Estamos en el nuevo Teatro Provincial, porque hasta aquí se llegó el Gobernador Sergio Guillermo Casas, recibido por el Ministro de Hacienda, Ricardo Guerra. El Gobernador, acompañado por Federico Bazán, gerente del Banco Rioja, en la presentación de esta nueva app, tal como lo conversaban en el día de ayer, para hacer ya la presentación, como decíamos, aquí en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, donde también ha recibido al neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, aquí en esta presentación, esta tarde, bastante calorosa, pero que se ha llegado, por supuesto, mucha gente. Escuchamos la palabra de Federico Bazán. Sí, estamos muy contentos, en compañía del Gobernador, del Ministro de Hacienda, el Directorio del Banco y también la presencia de Facundo Manes. Vamos a tener una linda jornada, la idea es hacer algo muy dinámico, centrado en lo que es el plan de modernización que ha encarado el banco, con el apoyo del accionista, centralizado, como decimos, en el Gobernador y el Ministro de Hacienda. Hoy vamos a presentar la aplicación de celular. La aplicación de celular creemos que va a ser el principal gancho, digamos, el principal conector a través del cual esperamos que la gente comience a vencer esas barreras o esos miedos que por ahí se dan y sea lo más voluminoso en términos de uso de canales electrónicos. Todos tenemos celulares en las casas, a veces hay más de un celular por persona, todos sabemos bajar aplicaciones de juegos o de cualquier otro rubro, digamos, pero la verdad que, de nuevo, creemos que esta herramienta va a ser mucho más fácil el acceso a sus cuentas, las transferencias, el pago de servicios. Y bueno, debemos trabajar y también por eso vamos a presentar una campaña de educación financiera, lo vamos a presentar hoy también, trabajar en educar a la gente, en enseñarle y en mostrarle que al romper esas barreras después todo es mucho más fácil, ¿no? Esto va a ser más práctico porque lo va a hacer desde la casa o de cualquier lugar, ¿no? Esto es mucho más fácil. El concepto de esto es ahorrar tiempo que hoy se dedica a ir al banco, a hacer colas, por ahí incómodo, y destinarlo a otra cosa, ¿no? Bueno, muy satisfecho porque continuamos cumpliendo los compromisos que asumiéramos cuando se toma la conducción del banco, de modernizarlo, de prestar cada vez más servicios y demás. Y cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una presentación, de un avance, siempre procuramos acercar una persona que sea reconocida nacional, internacionalmente, y en esta oportunidad tenemos el gusto y el orgullo de tener la presencia del Dr. Manes para poder escucharlo en directo y toda nuestra comunidad, a lo que normalmente escuchamos por televisión y que tanto nos atrae, nos gusta. Así que es un placer presentarlo y, bueno, continuar avanzando en la modernización del banco que es para nosotros un tema de trabajo continuo. Manes, ¿cómo ve este avance que tiene La Rioja a través de su banco en cuanto a la modernización? Bueno, primero quiero decir que estoy muy contento y emocionado de estar acá. El gobernador ha tenido la gentileza de recibirme en su casa. Me siento en mi casa. Mi nombre es Facundo por Facundo Quiroga. Vi el monumento recién. Todo el staff del banco me ha tratado increíblemente. El afecto de la gente que he notado en las redes, en las ganas de venir acá. Así que estoy muy contento. Y lo veo bien. Lo veo que es el futuro, el presente y el futuro. El futuro y el presente es la innovación, la educación, todo lo que están haciendo el banco y la gobernación. Es tratar de educar a la sociedad en nuevos temas. Este específico es un ejemplo, pero hay mucho. Los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten en educación, en ciencia e innovación. Son desarrollados porque antes invirtieron en estos temas. Así que es un placer para mí venir acá a hablar sobre cómo aprende el cerebro, cómo surge la creatividad y también cómo los argentinos necesitamos unirnos en políticas de Estado que nos permitan el desarrollo. Y en eso tenemos que estar todos juntos. Muchas gracias. Hablando de su temática, muy poco uso tiene la gente de, digamos, cómo hacer funcionar su cerebro, ¿no? Sí, bueno, el otro día tuve una charla sobre qué nos hace bien a los seres humanos y la tecnología es fantástica, pero también hay que tener tiempo sin tecnología porque uno tiene mucho estrés, ansiedad, está permanentemente cambiando de tareas. Este es uno de los temas que va a venir en la discusión global en el futuro, es cómo la tecnología está afectando a nosotros. Y también lo que vos decís es, usamos el cerebro, no, bueno, hay un mito que usamos el 10%, no, no es así, usamos todo el cerebro, pero a veces no tenemos tan en cuenta que nuestro cerebro, el cerebro humano necesita aprender algo hasta el último día de la vida. Por ejemplo, este es un ejemplo, más allá de la aplicación para el banco, va a ser un desafío mental para los usuarios y eso es muy bueno para el cerebro. Por ejemplo, hoy el cerebro, sabemos que para cuidar el cerebro hay que tener alguna actividad que nos cueste, que nos desafíe hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, pero nunca de las cosas que a uno le gustan. ¿Y el gobernador se da por el resaltar? ¿Qué es el nuevo paso que da en el banco? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el banco, desde que vuelve a ser nuestro banco, es decir, del Estado, como principal accionista, se ha convertido y ha sido presentado para brindar un servicio a toda la comunidad, sobre todo a los riojanos. Y yo creo que lo viene cumpliendo con creces, no solo lo demuestra en sus balances, sino también lo demuestra en sus acciones cotidianas, donde hoy también es un importante agente de colocación y así lo ha permitido a una de las empresas exitosas que tenemos como el del Parque Solar, obtener el segundo bono verde después de haber obtenido el primero para Argentina, sobre todo acá en la Rioja. Y bueno, en materia de innovación tecnológica, por supuesto, la presentación y tenerlo acá, por supuesto, al querido doctor Facundo Manes, que para mí también ha sido un orgullo y una emoción recibirlo, compartir con él unos minutos, saber de su admiración y de saber que lleva el nombre de Facundo por Facundo Quiroga. Yo creo que ya desde ahí nos une el vínculo por esto, por la lucha del federalismo. Y es un poco lo que hoy tenemos que hacer. El federalismo es una filosofía de vida, que significa distribuir algo que tiene que ser equitativo. No hay nada más injusto que distribuir igual a los que somos desiguales, y esto quizás no se entienda en un país tan extenso, y que realmente yo creo que hace falta hoy de prudencia, de respeto, de responsabilidad y de usar nuestro cerebro. Y nada más que nada menos, para eso lo tenemos hoy acá Facundo Manes, que de alguna manera no solo va a hacer la presentación de lo que significa la aplicación del banco, que le va a permitir a todos los ciudadanos intercambiar y hacer operaciones con el banco Rioja, sino también que le va a permitir mantener su cerebro activo, interconectado entre todos. Así que es un gusto y seguramente le vamos a dar la bienvenida a todos los que ven a la aplicación, y por supuesto el orgullo, el cariño y el afecto de que esté Facundo Manes con nosotros acá en la fiesta. Muy bien, ahí tenemos la palabra del gobernador Sergio Casas. Nos vamos a ver en un segundito con Federico Basá, que ya se va. Cortito, cortito. Federico, todo el mundo lo puede descargar. Lo único trámite que hay que hacer es llegar al banco para poner la clave, ¿sí? No, es muy fácil. La descargas tanto donde se bajan las aplicaciones, ya sea Play Store o lo que sea Android, y lo que sí, en cajero automático hay que generar el usuario y la clave. Ahora, el que ya tiene Home Banking, utiliza el mismo usuario y clave. Perfecto. Y le avisa todo, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy fácil de usar. Felicitaciones, Federico. Ahí estamos. Federico Basá, gerente del Banco Rioja, que va con el gobernador Sergio Casas, con Facundo Manes, también neurólogo, que va a brindar una disertación. Ingresando en estos momentos al Teatro Víctor María Cáceres para la presentación de esta nueva app. Así que ya sabe todo el mundo, a descargarla, que va a ser la vida mucho más simple. Volvemos al estudio con más información, compañero. Bueno, Martín, muchas gracias. Ahí está, en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres.